Nosotros ayer, bueno, nos vimos como todos sorprendidos con este corte. Rápidamente se trató de ayudar a los que más necesitaban una respuesta. La gente que tiene familiares electrodependientes se remitieron a la cooperativa y tratamos de solucionar el problema con los equipos generadores que tenemos aquí para asistir justamente a estas familias. Después hubo que salir a comprar combustible porque había familias que se habían quedado sin nafta para los generadores. Así que la verdad que a nosotros nos generó un problema muy importante, por supuesto, sobre todo a las familias que tienen esta situación. Y bueno, el esfuerzo del personal de guardia que se hizo cargo de la problemática y bueno, hubo que resolver las cuestiones puntuales que son graves. Y en general, todas las interconectadas sufrieron la misma situación que el país, así que no teníamos respuesta, el gobierno nacional no nos daba respuesta, Camesa no atendía los teléfonos, así que se vivieron horas, sobre todo, de incertidumbre. La caída de la energía hace que la telefonía celular también se caiga, así que no había forma de comunicarse. Recién cerca del mediodía pudimos tener algún dato de cuál podía ser el problema que estábamos teniendo. Teniendo, recién cayendo la tarde, sin mucha comunicación previa, se nos avisó desde el APE de que iban a entrar en servicio las líneas, así que bueno, se fueron conectando las localidades. Hubo algún problema en algunos barrios de Santa Rosa con algunas fases que demoró unos minutos más en entrar en servicio. Y Catriló quedó casi para lo último, porque depende de un sistema que viene de Mauricio Mayer, y allí se estaba maniobrando para privilegiar General Pico, así que una vez que se pudo equilibrar el suministro en General Pico, se dio energía a Catriló, que fue la última interconectada nuestra, que entró en servicio cerca de las 11 del día de ayer. Alfredo, ¿se pudo saber, ya un día de lo sucedido, qué fue lo que pasó? No hemos tenido ninguna comunicación oficial, sabemos lo que nos parece que la gente se ha ido enterando por los diarios y por las radios, se especula con una falla en interconexión de Yacyretá y Salto Grande, pero no se explica cómo justamente el sistema interconectado es por si cae alguna generadora, poder sostener el sistema, y esto sucedió todo lo contrario, es decir, cae una generadora que es proveedora de la mayoría de la energía que consume Capital Federal, y arrastró a todo el país, esto es gramísimo, sobre todo que las que fueron recuperando el servicio, por supuesto fue primero Capital Federal, las zonas aledañas, pero la zona patagónica quedó casi para lo último, la provincia de La Pampa fue de las últimas que entraron en servicio ya a la noche, y esto la verdad que nos parece que no debiera suceder así, ha habido una situación que a nosotros nos parece que va a haber que revisar, porque el servicio interconectado tiene sentido justamente en la posibilidad de que si hay alguna falla en algún lugar se pueda compensar el sistema con otras generadoras, pero esto no sucedió ayer, sino más bien todo lo contrario, cae una generadora que provee a Capital Federal y arrastró a todo el país, así que esperemos que se den las respuestas que haya que dar y que se obre en consecuencia, porque la verdad es que hace 3 años que estamos sufriendo un ajuste de las tarifas fenomenal, que se han dolarizado las tarifas justamente explicando que había que mejorar el sistema, que había que hacer inversiones, y de 3 años está esta parte, lo que vemos que el sistema se ha empeorado.